hola qué tal vamos hoy con la emancipación de la américa española el último punto de este tema mis propuestas audiovisuales para profundizar en este apartado sería américa hacia las independencias del canal bully magnet y de la cuna del icarnaso la independencia hispanoamericana ambos muy divertidos y muy didácticos para entender mejor este momento histórico tenemos que retroceder hasta el origen del imperio español esto es a finales del siglo 15 cuando cristóbal colón llega a américa bajo el reinado de los reyes católicos no descubre américa la coloniza y cómo se organizaron y gobernaron estos territorios pues bien a través de virreinatos estos estaban dirigidos por un virrey que gobernaba en nombre del rey de españa el territorio americano se distribuyó en cuatro virreinatos de norte a sur tenemos nueva españa nueva granada el virreinato de perú y el virreinato de la plata podemos dividir las causas que llevaron a la independencia de las colonias españolas en dos bloques uno relacionado con la crisis de la monarquía borbónica es decir causas internas y un segundo bloque relacionado con la extensión de las ideas del liberalismo y la revolución francesa el monopolio comercial que españa tenía con sus colonias americanas por lo cual se aprovechaba tanto de las materias primas como de los metales como también de la mano de obra la verdad es que la política colonial fue desastrosa y das por ello carlos tercero inicia una serie de reformas de carácter centralista cuya consecuencia será que acabará dándole más poder a los españoles que vivían en las colonias americanas claro esto en una sociedad que ya de posidades igual no estuvo muy bien visto por otro grupo que fueron los criollos estos eran personas nacidos en américa pero descendientes de los primeros españoles de la conquista los criollos eran la élite social y eran los que tenían el poder económico en américa sin embargo estaban marginados a nivel político porque este ámbito pertenecía exclusivamente a los españoles buscando ampliar en este poder la burguesía criolla serán los que inicien los focos revolucionarios para la independencia la oportunidad surgirá con el vacío de poder creado en la guerra de independencia acordaros que el inicio de la guerra se produce porque tanto carlos cuarto como fernando séptimo abdicaron y dejaron en el poder a josé primero bonaparte con la medición de su hermano napoleón esto será visto por el pueblo como un secuestro y por tanto como no reconocen el poder de la familia napoleón crearán sus propias juntas para organizarse también sucederá así en américa y de hecho mandarán 60 diputados para participar en la creación de las cortes de cádiz y la constitución de 1812 a todo esto hay que añadir la influencia de las ideas ilustradas de la revolución francesa y lo que supuso la independencia de eeuu todo esto nos lo cuenta bully magnet en su vídeo el final del siglo 18 fue testigo de un cambio radical en las ideas y en la concepción del mundo la ilustración y la modernidad se habían combinado para cuestionar las estructuras de poder y las tradiciones en el mundo empezaban a surgir nuevos ideales como el espíritu de libertad y el deseo de democracia democracia no sé qué sea pero seguro es una tontería no va a durar también se dieron lugar a ideales de soberanía nacional y el inicio a un rechazo del control de las potencias europeas sobre sus colonias esto se manifestó con mayor fuerza en 1776 cuando las 13 colonias de norteamérica se independizaron de inglaterra y fundaron los estados unidos una de las primeras naciones en seguir el esquema de democracia liberal hoy nosotros somos libres y mañana el resto del mundo aunque tengamos que liberarlo a la fuerza y contra su voluntad aunque probablemente el cambio más radical se estaba dando en francia en 1789 libertad fraternité igualité y un montón de gente decapitada la revolución francesa representó una ruptura absoluta del sistema que hasta entonces regía el mundo la deposición y ejecución del rey luis 16 por manos de los jacobinos no tenía precedente la instauración de un sistema liberal tan dispuesto a romper todas sus raíces históricas y culturales era un escándalo y una amenaza para las casas monárquicas de toda europa el escándalo del siglo pero qué atrocidad lo bueno es que sólo es una moda pasajera eso de los estados liberales no va a pegar españa y sus territorios americanos repudiaron la revolución francesa y como les quedaba algo lejos no la tomaron muy en cuenta y siguieron apoyando las ideas del viejo régimen el respeto y el valor a la monarquía y a la iglesia a nosotros las cosas nos gustan como dicta la tradición joder el proceso de independencia de las colonias españolas duró desde 1810 hasta 1824 se divide en dos fases la primera tendría que ver con el vacío de poder que se generó durante la guerra de la independencia y la segunda fase con la proclamación de la independencia de la mayoría del territorio americano al inicio de la guerra de independencia se crearon juntas también en américa estas asumieron el poder aunque reconocían la soberanía de fernando séptimo además las cortes de cádiz habían reconocido la igualdad de todos los españoles a ambos lados del hemisferio esto desembocaría en diversos focos de emancipación desde méxico hasta argentina cuando acaba la guerra de la independencia y con la vuelta de fernando séptimo éste niega la autonomía conseguida los años atrás por los criollos en las colonias americanas de hecho va a mandar a las tropas españolas para poner fin a cualquier foco de emancipación que hubiera habido para él los españoles también los americanos son súbditos no ciudadanos por tanto no pueden tener ninguna institución de autogobierno con eso trae de vuelta el absolutismo y el antiguo régimen pero claro esto radicalizará y expandirá el movimiento independentista porque muchas de las personas que se hubieran conformado con ciertas reformas y cierta autonomía en las colonias americanas vista la intransigencia de fernando séptimo se sumaron al carro de la independencia dos serán los ejércitos para conseguirlo uno liderado por josé san martín que conseguirá la independencia de los países del sur de sudamérica argentina chile y uruguay y el otro comandado por simón bolívar conseguirá independizar el norte de sudamérica e intentará llevar a cabo su proyecto de gran colombia desde panamá hasta ecuador ambos ejércitos se encontrarán en el virreinato de perú donde lucharán en la batalla de ayacucho derrotando al ejército español y poniendo fin a la presencia española en la américa continental tanto para españa como para américa latina las consecuencias fueron monumentales en relación a américa latina se crearon numerosos estados inspirados en el liberalismo tal como nos lo cuentan en la cuna del carnazo estos estados que aparecerán en hispanoamérica serán los siguientes en primer lugar el imperio mexicano luego vendrá las provincias unidas de centroamérica que se dividirán más tarde en países como guatemala como el salvador etcétera el siguiente gran país que aparecerá en sudamérica será la gran colombia el sueño de bolívar que fracasará al dividirse en cuatro países ecuador panamá colombia y venezuela también aparecerá otro gran país en el sur las provincias unidas del río de la plata que desaparecerá más adelante dando como origen a países como argentina paraguay o uruguay asimismo aparecerán también países que actualmente existen como chile perú y bolivia pero claro con la creación de nuevos estados no se solucionaban todos los problemas por una parte habían generado una dependencia económica con gran bretaña y estados unidos porque estos países se habían ayudado a independizarse además el hecho de que los movimientos de independencia fueran liberados por militares degeneró en algunos países en regímenes dictatoriales además tenían un problema social que se ha habido gestando durante siglos y siglos desde la llegada de los españoles en la cual habían discriminado a los grupos autóctonos que ellos llamaban indios también a los esclavos que se trajeron de áfrica y con las independencias no mejoró porque ahora en el poder estaban los criollos y no hicieron nada por acabar con este auténtico sistema de castas y lograr una igualdad social y para españa supuso un empeoramiento de los problemas políticos y fiscales ya que al quedarse sin colonias también se quedaba sin sus metales la plata materias primas mano de obra en conclusión españa pasaba a ser una potencia de segundo orden al reducirse sus colonias a puerto rico cuba y filipinas